Todos ustedes recordarán, todos recordamos seguramente, cuando a principios de este año el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, decía que no le preocupaba el COVID. ¿Se acuerdan? Decía, no, yo estoy más preocupado por la gripe común, por otras enfermedades, no le preocupaba el COVID. Es más, después dijo, no creo que llegue a la Argentina y vaya si llegó, y vaya si llegó, y llegó por todos lados y llegó para expandirse. Todos recuerdan cómo el presidente Alberto Fernández, con las, ¿se acuerdan las filminas? Comparaba la situación de Argentina con otros países de la región y decía, nosotros vamos bárbaro, estamos bien, decía. Después comparaba la situación con otros países de Europa, a todo esto la cuarentena se extendía, los negocios cerraban, la gente se quedaba sin trabajo, pero él nos decía que las cosas iban bien, que estábamos bien. En el medio anunciaron que el CONICET había creado un set especial, baratísimo, nuestro, nacional, popular, para detectar el COVID. Y después nos fuimos enterando de que el gobierno no compraba ese set. Compraba otros más caros y pocos. Por lo tanto, se testeaba poco en la Argentina. Y se testea poco. Y llegaron los 10.000 muertos, se llegaron los 20.000, y pasamos la barrera a los 30.000, y el coronavirus está a full entre nosotros. Y ya no nos podemos comparar prácticamente con nadie en el mundo. Tenemos la cuarentena más larga de todas, y probablemente estamos claramente en el top 10 de los países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Hace un ratito nada más, ahora lo vamos a escuchar, el presidente Alberto Fernández anunció a todo el país, en una entrevista radial con un medio amigo de él, que en diciembre la Argentina recibirá o recibiría 10 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus de fabricación rusa. Y en los primeros de diciembre otros 15 millones más. 25 millones de vacunas, que alcanzarían para 12 millones y medio de personas, porque son dosis uno, dosis dos, llegarían ahora, antes de fin de año, o sobre fin de año. Lo acaba de anunciar Alberto Fernández. ¿Será esta vez un acierto? Ahora sí se habrán apurado, viajó Carla Viciotti, la viceministra de Salud virtual, a Rusia, cerró el acuerdo. ¿Será que esta vez le dieron el clavo? ¿Y por fin la Argentina puede cantar victoria antes que muchos de los otros países de la región o del mundo? ¿O será un nuevo fracaso del gobierno de Alberto Fernández? ¿Será una movida que le sale bien a Alberto o será la hecatombe de su confianza? Todos sabemos que en la Argentina hay un grave problema de confianza. Cada vez se le cree menos a Alberto Fernández. Lo dicen las encuestas, pero también lo dice el dólar blue, también lo dicen las inversiones que se van, también lo dicen los índices de pobreza. La gente cree cada vez menos en este gobierno, al que se lo critica por hacer poco o nada, por no tomar decisiones, por no hacer cambios estructurales, por verla pasar, porque eso es en definitiva lo que hasta ahora viene mostrando el gobierno. O llega tarde o la ve pasar. Y hoy el presidente Alberto Fernández hace un anuncio, me dicen que lo hizo en un medio ruso, ahora lo vamos a escuchar y que Radio 10 lo levanta. Hace un anuncio que no lo hizo el presidente de Uruguay, que no lo hizo el presidente de Chile, que no lo hizo el presidente de Brasil, que no lo hizo el de Perú, que no lo hizo el de México, que no lo están haciendo los países europeos, que no lo están haciendo los países europeos. Que sí está haciendo Alberto Fernández, ¿y saben quién más? Nicolás Maduro. Argentina y Venezuela son los únicos dos países de Occidente que anuncian la compra, la adquisición de la famosa vacuna rusa, Sputnik se llama, ¿no? Como eran los cohetes y los satélites en tiempos de la guerra espacial, allá por los 60, por los 70. Argentina y Venezuela igualados ahora en la compra de vacunas rusas. Alberto Fernández y Nicolás Maduro, los únicos presidentes de Occidente que ahora, en estas horas, anuncian la llegada de la vacuna rusa. A ver, obviamente que ojalá que esto sea cierto, que la vacuna sirva, que llegue, que seamos todos felices, que no se muera más gente. Seremos los primeros en aplaudir, obviamente, este paso rápido que hizo el gobierno junto a Nicolás Maduro de hablar con los rusos y acordar este envío de vacunas. Ojalá, ojalá. Pero tenemos muchas preguntas que vamos a ir respondiendo durante el programa. A ver, no es un problema de, ni siquiera es un problema de negocios esto, de plata. Se habla de que vale 15 dólares la vacuna. ¿Será un negocio de 400 o 500, 600 millones de dólares? Para un país no es tan... Obviamente, si solucionás este problema, es baratísimo. Es baratísimo. Pero hay algún detalle que llama la atención. El principal, el primero, y ya vamos a hablar con una especialista sobre todo esto, es que esta vacuna todavía no está aprobada. Sí, escucharon bien. Esta vacuna todavía no está aprobada, no se sabe si funciona, no se sabe si tiene efectos colaterales graves, no se sabe. Está en lo que se llama fase de investigación, fase 3, que es la última fase. Y bueno, y uno tiende a creer que si ya llegaron a esta fase, es que va a funcionar. Pero en los hechos, el gobierno está adquiriendo una vacuna que todavía no está aprobada. ¿Servirá o no servirá? Bueno, esto abre obviamente dos cuestiones. Una que ya vamos a analizar, que tiene que ver con la salud de los argentinos, y otra que es política. Y ahora la voy a hablar con Fede Mayor. ¿Tiene margen Alberto Fernández para hacer este anuncio y que le salga mal? Un gobierno tan debilitado como el de Alberto, o diría más que un gobierno, un presidente, porque el gobierno, como sabemos, es muchas cosas. Un presidente como Alberto Fernández, tan debilitado por errores propios, por fuego amigo, por fuego externo, por desgracias naturales, como es obviamente una pandemia, por todo eso. ¿Está en condiciones de otra vez equivocarse? Vamos a escucharlo Alberto Fernández, hoy haciendo este anuncio. Dale. El nivel de desarrollo de la vacuna es muy avanzado, están culminando la fase 3. Estarían en condiciones de darnos 10 millones de la primera vacuna y 10 millones de la segunda vacuna. Es una vacuna que llega en dos dosis, la primera y el día después la segunda. 10 millones de cada una de esas dosis, las podríamos tener en diciembre acá y en los primeros días de enero podríamos tener, según me dicen, 15 millones de dosis más. Y eso para nosotros es muy importante porque eso nos permitiría vacunar a los sectores que están... Muy jugado Alberto, ¿eh? 25 millones de dosis, fin de año, primero día de enero. No entiendo por qué, si no lo sabés Fede, no importa, pero ¿por qué hablás con...? ¿Es una radio rusa? Un medio ruso, Tato. Un medio ruso, que fue reproducido por, obviamente, medios locales. ¿Pero qué? ¿Lo entrevistaron los rusos? Fue, claro, una entrevista con un medio ruso. Todavía no hay comunicación oficial, Tato. A ver, esto es una entrevista con un medio de noticias de aquel país. Todavía no hay un comunicado oficial del gobierno argentino. Lo que hay hasta ahora son estas declaraciones del presidente que, obviamente, han conmocionado a los medios locales por la contundencia con la que confirmó que Argentina en diciembre, finalmente, va a tener la vacuna. Primero, unas 10 millones de dosis en diciembre y 15 millones en enero. Y atención, Tato, porque esto hay que enmarcarlo en las negociaciones que venía haciendo el gobierno con el gobierno de aquel país. Recordemos que hace un poco más de una semana viajó la viceministra de Salud, Carla Bisotti, a ver cómo estaban los avances de la vacuna y hubo un hecho que en su momento pasó bastante desapercibido, pero hoy con la relevancia que es una reunión el jueves pasado en su despacho del Senado de la vicepresidenta Cristina Kirchner con el embajador ruso en la Argentina. Ah, tenemos esa foto, me dice Mati. Ahí está, mirá. Esta, a ver. Esto fue el jueves pasado, Tato. A ver, pará, vení, vení. ¿Querés que vaya para ahí? Este es el... Ah, y acá está Tayana. ¿No? Ese es Jorge Tayana. ¿Por qué está Tayana ahí? Porque es Jorge Tayana y es senador y recordá que fue canciller, Tato. Ah, ok, claro. Con el embajador ruso allí en primera fila e imagino que un asesor del embajador o un traductor seguramente. Este parece un combatiente ruso, ¿no? Sí. Parece un soldado ruso de eso con lo que se enfrentaba a Rocky. Será o un traductor o un asesor del embajador ruso. Bueno, toda una foto esta entonces, ¿eh? Sí, claro. En su momento, como decíamos, pasó bastante desapercibida. Con el anuncio hoy del presidente cobra muchísima más relevancia. Recordemos, Tato, que la vicepresidenta tiene relación muy cercana con Vladimir Putin. Ha sido un mandatario con el que ha mantenido un diálogo muy fluido durante su gobierno y lo sigue manteniendo siendo vicepresidenta. Y recordemos que Rusia fue uno de los tres países que Cristina pidió como embajada. Había pedido China, Rusia y Loea. Recordemos el altercado que hubo hace poco en Alisa Castro. y para su función política. Para sí y para gente de su confianza. Recomendamos que Alisa Castro renunció a ser nombrada. Claro, no tenemos embajador argentino. Ahora no hay embajador por Alisa Castro que todavía no estaba el pie o confirmado, pero sí había sido enviado al Senado. Renunció hace poco más de tres semanas por la posición del gobierno argentino sobre Venezuela en Loea. Ahora vamos a analizar más con fe, de más en detalle, el impacto político que puede llegar a tener esto si sale bien, pero también si sale mal, que es lo que sería realmente preocupante. políticamente hablo, pero ni hablar en temas sanitarios. A ver, esta vacuna no está aprobada. ¿Qué significa eso? ¿Por qué compramos vacunas que todavía no están aprobadas por el mundo? ¿Qué característica tiene esta vacuna? Vamos a hablar con Marta Cohen, es infectóloga, es especialista. Hablamos con ella ya varias veces. Marta, gracias por el contacto. ¿Cómo estás? Bien. Soy patóloga, no infectóloga. Patóloga, cierto, sí, tenés razón, sos patóloga, vivís en Inglaterra, sos una mujer recontra premiada y una muy generosa docente con nosotros. A ver, ayúdanos con esto. El gobierno anuncia la compra de 25 dosis, aparentemente son dosis 1 y 2, de una vacuna que no está aprobada. ¿Es cierto que no está aprobada? ¿Qué significa eso? Bueno, las vacunas llevan fases. La fase 1 es en animales de experimentación, la fase 2 se hace en un grupo reducido de casos y controles. Para el caso de la vacuna de Oxford se hizo en 1077 voluntarios, casos y controles y la fase 3 que para Pfizer es 30.000 voluntarios, para Oxford es 10.000, la vacuna rusa no se ha hecho. Es decir, acá la fase 3 se ha terminado, los resultados se están aún evaluando, la vacuna no se ha aprobado, no se ha aprobado aún, así que bueno, y ya terminó la fase 3. La vacuna rusa, yo he buscado, porque todo lo que yo hablo o digo es evidencia científica que leo en la literatura. Literatura, perdón, Marta, contémosle a la gente, literatura son las revistas de especialistas, de científicos, que leen los científicos, que tienen consenso mundial, digamos, lo que no aparece publicado ahí para ustedes es un misterio, digamos. No existe, exacto, la fase 2 de la vacuna de Oxford o la Pfizer o todo, han sido publicadas en revistas de alto impacto, para que vos te des una idea, la de Oxford fue publicada en el Lancet y pasas por lo que se llama peer review, o sea, va a tres revisores internacionales que son de la especialidad y que no, nadie sabe quiénes son, o sea, vos, autor, no sabés quiénes son esos revisores. ok. Entonces, exacto, ellos te pueden decir, se rechaza el trabajo o pueden decir, se aprueba el trabajo pero hay que hacer estas modificaciones y cuando finalmente se aprueba después de la revisión, se prueba. Por eso, la fase 3 de Oxford aún está bajo consideración con las revistas internacionales y por eso no han salido publicadas, pero está ya, ya se ha enviado publicación. De la vacuna rusa o de la vacuna china, yo no encontré nada en la literatura. Nada, pero pará, hagamos, estamos comprando una vacuna de la que los científicos del mundo no saben nada. No, el método que utiliza la vacuna, porque yo encontré en diarios como El Guardian, que es un diario que a mí me merece respeto. Sí, claro. Ahí encontré que había sido, la fase 2 había sido ensayada en voluntarios de las Fuerzas Armadas rusas que eran 36 voluntarios sanos. Sí. compará eso con 1.077 de la primera fase y 10.000 de la segunda fase o 30.000 de Pfizer. Y que ahí el primer ministro ruso lo aprobó ya con la fase 2 sin pasar a la fase 3 y que se pasaría a aplicar la vacuna sin pasar por la fase 3. Y lo que es importante es que la vacuna, el método que utiliza es un método tradicional, no es un método nuevo, no, es como hacer una receta de cocina con diferentes ingredientes, vulgarmente dicho, ¿no? O sea que no es que yo tengo desconfianza del método porque el método es un método de un adenovirus humano atenuado, es un método con el que se puede usar para hacer la vacuna a la gripe. Es el hecho de que no hay nada publicado y que si no está publicado para la ciencia no existe. Entonces, no, dejame preguntarle a Fede, yo creo haber escuchado que Alberto dice que ya estaba en etapa de experimentación, ¿Fede puede ser? A ver, no acá en la Argentina, sí, imagino a otros países, de hecho hoy Nicolás Maduro anunció hace escasos minutos en su cuenta de Twitter que Venezuela es el primer país del hemisferio occidental que va a aprobar la fase 3 de la vacuna rusa. Exacto, exacto, que le van a administrar a la población la fase 3 masivamente, cuando en realidad la fase 3 se hace antes de que se aprueba. Vos no podés sacar una vacuna a darla masivamente, a vacunar, cuando no está aprobada, no está aprobada por organizaciones como en el caso de la Argentina sería la ANMAT. ¿Por qué no, Marta, cuál sería el problema si yo me pongo una vacuna que no está aprobada por el sistema, digamos, por el sistema científico? Puede ser que no pase nada, puede ser que no pase nada, pero puede ser que tengas un efecto adverso que sea peor que la enfermedad. Ya sabemos de vacunas que han tenido que ser retiradas o de medicamentos que han tenido que ser retirados porque pueden producir efectos adversos que pueden ser serios. Y eso es lo que tratamos de prevenir. Marta, en el gobierno hay un debate interno en torno a la obligatoriedad o no de la vacuna. ¿debería ser obligatoria? Yo entiendo que no. Yo entiendo que no debería ser obligatoria. Ni siquiera para el personal de salud ni para el personal docente. Yo entiendo que no, pero bueno, porque yo soy una persona que respeta las decisiones individuales. Marta, yo no me aplico... Yo entiendo que no. O sea, la responsabilidad me diría vacunar, pero entiendo que no debe ser obligatoria. Yo no me voy a poner una vacuna por más que me obliguen si no está aprobada por lo que dice Marta. ¿No? Marta... por ahí pasa porque si vos te dan una vacuna que después te produce un efecto... Ojo, yo no quiero decir que la vacuna sea mala porque no la conozco. El método que utiliza es un método completamente seguro, eficaz, que se conoce. Es el punto de que no tiene el aval científico necesario como para que nos dé la confianza de que dándosela a la población argentina o a cualquier... o a la venezolana o a la rusa no va a haber complicaciones que pueden ser serias. Marta, ¿hay antecedentes digamos comúnmente de que vacunas que solo estén probadas en dos fases salgan así al mercado o no es lo más habitual? No en el mundo occidental, no sé en Rusia, o sea, no lo sé. O sea, que este es un viaje hacia, no voy a decir la precivilización, pero es un viaje hacia el pasado. El mundo avanza hacia mayores conocimientos, mayores controles, nosotros nos tiramos a la pileta. Bueno, por eso yo creo que la vacunación no tiene que ser una decisión individual, porque si vos no te sentís seguro de que la vacuna que vas a recibir es segura, tenés que tener el derecho de decir no me la pongo a esta vacuna. Claro. También porque hay personas que aunque la vacuna sea segura y eficaz, hay personas que tienen una respuesta, por ejemplo, alérgica y que pueden tener un efecto adverso importante que es específico para esa persona. Entonces, si a vos te obligan a vacunarte y vos tenés un efecto adverso, vos después le vas a hacer un juicio al Estado porque te obligó a vacunarte. O tus descendientes si pasó algo serio, ¿no es cierto? Yo no estoy de acuerdo con la vacuna. O sea, entiendo que tiene que ser una responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Algún país europeo imaginas que vaya a ser un anuncio de este tipo? No, no. Mira, yo de hecho sé que ya acá la vacuna de Oxford se va a comenzar a aplicar en el mes de diciembre. Eso es lo que se... El rumrum que se escucha extraoficialmente ya ha salido publicado en los diarios hace una semana, salió en la BBC, se habla de cabinas portátiles donde va a pasar la gente a vacunarse, pero en ningún momento escuché la palabra obligatorio. Y creo que eso no entra en el vocabulario de la libertad occidental que tenemos, que estamos acostumbrados a vivir. Marta, como siempre un gusto enorme te vamos a seguir molestando, perdón. Bueno, muchas gracias. Cuídense. Sí, igualmente. Ahí está Marta Cohen que es una capa. A ver, no está aprobada lo de la obligatoriedad, Fede, no sé qué nivel de discusión hay. ¿Se hará algún anuncio formal? Marta, ¡Gracias!